El Pipe Higuaín le pegó un zapatazo ¡Epa! ¡Este es buena! Una gran oportunidad, ¡buen disparo! En el toquetío de pelota quieren abrir espacio ¡Espectacular disparo! Frente al arco, toca, toca, tiqui ¡Ahí va el zapatazo! ¡Qué manera de perder el balón! Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Vaya Chample que le metió la pelota! ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le va a pegar Harry Kane! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Gigantesca tajada! Vicarieg completing el Carajo 2 ¡Qué pilot-tower de la pelota! Las manchas de salud ¡Viva la película! ¡Viva Saxo! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! Gracias por ver el video.